Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Qué gusto tenerte una vez más y yo sé que te dejé picadísimo, picadísimo sobre lo que pasó con Eugenia de Montijo y discúlpame por tardar todo en eternidad para subir la segunda parte, pero al final aquí estamos. Así que vámonos directo a esta segunda parte del episodio de Eugenia de Montijo. Nos quedamos en que Eugenia era la influencer de moda en Europa y el norte de América. A pesar de que la moda le demandaba espacios y tiempos, también se seguía dedicando a muchas obras sociales, creó orfanatos, asilos, impulsó la educación gratuita para las niñas huérfanas y para padres sin recursos. Algo que hay que reconocer en su vida política es que convirtió las cárceles de niños en penitenciarías agrícolas y consiguió durante su regencia más de 300 adultos para presos políticos. La verdad sí le estaba echando ganas en su trabajo y aunque parecía que todo marchaba bien, la verdad es que Napoleón III tenía muchos adversarios. En una ocasión cuando el matrimonio imperial se dirigía a la ópera, tres bombas caseras explotaron y una hizo que se volcara el coche en el que viajaban. Cuando se acercaron personas a auxiliarlos, la emperatriz, que había resultado ilesa, dijo que no se preocuparan por ellos, que así era el trabajo que realizaban y que mejor atendieran a los heridos. Este accidente provocó la muerte de 12 personas y 150 heridos, pero sin duda lo que más impactó a la sociedad parisina fue el valor y la sangre fría de la emperatriz. El atentado hizo que los nervios de Eugenia se pusieran de punta y sus miedos para el futuro crecieron. Sumado a eso, algo que también dañó mucho la salud mental de Eugenia y la llevó a una depresión fue la muerte de su hermana Francisca, Paca, ya que era su única amiga y confidente. Y para rematarlo, la nueva amante de su esposo era la condesa Gualesca, quien hasta hace poco ella había considerado como una gran amiga. Y como en otras ocasiones decidió emprender un viaje, esta vez a Londres y Escocia, donde con un pequeño séquito y un nombre falso, logró disfrutar de un poco de paz en la naturaleza. Y andando de compras y visitando el museo británico. Incluso se permitió visitar a su amigues, la reina Victoria. Cuando se siente mejor de salud, retoma sus actividades como la educación de su hijo y su juego en la alta política junto a su esposo. Y amigos y amigas, aquí es donde se pone sabroso este episodio porque vamos a platicar de algunos detalles de un acontecimiento muy bien conocido en la historia mexicana. Y es que ha llegado el momento de hablar del apoyo que Eugenia y Napoleón III les dieron a Carlote Maximiliano para realizar el loco sueño del segundo imperio mexicano. Napoleón III por mucho tiempo había soñado con el levantar un imperio. Un imperio que estuviera también en América Central y así frenar las ambiciones de Estados Unidos. Pero fue hasta 1861 que la emperatriz Eugenia volvió a tocar este tema con su marido. Y es que Eugenia tenía como amigo a José Hidalgo, un diplomático mexicano poseedor de una gran fortuna y que conocía a Eugenia desde que era una niña. En muchas ocasiones le comentó lo que pasaba en México y su guerra civil entre conservadores y liberales. Y como el malvadísimo presidente Benito Juárez había llegado al poder y no encontró dinero. Así que suspendió el pago de la deuda externa y tuvieron una intervención. Y luego trae muchos más desastres que se estaban realizando con la iglesia católica. Y es ahí cuando Napoleón decide ayudarnos a nosotros, o sea, a los pobres e indefensos mexicanos. Pero solo si eras conservador y católico. El emperador y Eugenia le metieron la idea al archiduque Maximiliano de Axburgo que ocupara el trono de México. Por su lado, Eugenia hizo una gran amistad con la princesa Carlota, hija del rey belga, y que junto a su marido parecían la pareja idónea para emprender esta gran idea. Y bueno, hablar de Carlota y Maximiliano es echarnos como otra hora más. Y eso lo dejo para otro episodio. Pero es bien sabido en la historia de México que ese segundo imperio solo duró tres años y terminó como una derrota humillante al ejército francés. Que tuvieron que huir desde mi bello puerto de Veracruz para que meses después el emperador Maximiliano, solo abandonado y fusilado, quedara en Querétaro. Por otro lado, Carlota con una crisis emocional estaba siendo encerrada en un castillo en su país. El papel que jugó Eugenia en este episodio de la historia mexicana fue grandísimo, ya que ella apoyó hasta sus últimos momentos la expedición mexicana y dio muchísimo para que se pudiera salvar. Diez años después de que Maximiliano fuera fusilado y Carlota siguiera encerrada por problemas mentales, la emperatriz declararía, aún hoy no me avergüenzo de México. Deploro lo ocurrido pero no me sonrojo por ello. Esta humillación al ejército francés hizo que la pareja imperial tuviera una campaña de desprestigio, incluso por sus colaboradores más cercanos y se volvían a referir a ella con odio como la española. La tachaban de entrometerse en la política de Estado, la tachaban de metiche por todo, pero ella siempre defendió que lo ocurrido en México no era intencional y que solamente estaba apoyando al emperador Napoleón III cuando éste más la necesitaba. Pero a raíz de esto, la popularidad del imperio y la salud del emperador se fueron por los suelos. Incluso enfermo, Napoleón seguía teniendo múltiples amantes y esto preocupaba a los doctores. Por un lado, Eugenia le espantaba a las amantes y trataba de cuidar su salud y por el otro lado se preocupaba porque los cimientos del imperio se mantuvieran fuertes. Eugenia estaba dando todo de sí para que todo estuviera bien. Muchos cercanos a Eugenia llegaron a decir que Eugenia ha dejado de existir y solo queda la emperatriz. Mientras Napoleón hacía giras por otras partes del imperio, Eugenia quedaba como regente y se dedicaba mucho a las enseñanzas públicas superior femenina de la mano de libres pensadores y humanistas. Era un total escándalo para los conservadores y sobre todo para el clero, pero mientras ellos decían misa, ministros y diputados aprobaban sus leyes para construir más escuelas y conceder becas a estudiantes y artesanos. Gracias a esos proyectos se considera que parte de la población aprendió a leer y a escribir y a contar. A pesar de que nunca dio una postura pública, sí se interesaba por los derechos de las mujeres y defendía el sufragio femenino, incluso pagó algunas campañas sufragistas e impulsaba a las mujeres en las letras y las artes, como fue el caso de la escritora George Sands, de quien luego hablaremos el por qué usaba un pseudónimo masculino, y otorgó la legión de honor a la pintora Rosa Von Heur, siendo la primera mujer condecorada con esta prestigiosa distinción. Pero a pesar de estos logros, más los que Napoleón III pudiera somar, uno de los únicos éxitos por los cuales son recordados esta pareja, es la Gran Exposición Universal en 1867 en París, que durante siete meses la capital recibió y apantalló a miles de personas sobre todas las principales coronas europeas. Con todo esto, Francia estaba proyectando una imagen de riqueza, de entusiasmo y de prosperidad, como nunca antes se había visto. Cerca de 10 millones de personas visitaron esta ciudad y en los últimos 15 años del imperio se había convertido en una de las ciudades más modernas, abiertas y luminosas del mundo, ya un poco más parecido a lo que es Francia el día de hoy y no el cochinero que hablábamos en el episodio anterior que Eugenia había encontrado años atrás. Se construyeron grandes avenidas, bulevares, barrios elegantes y puentes que unían a las orillas del río Sena y edificios que hasta el día de hoy son de admirarse. Además de que se inauguró el canal de Suez gracias al apoyo de Francia, pero al estar muy enfermo el emperador, pues claro, obviamente es Eugenia quien tiene que ir en su honor y obviamente se lleva a sus mejores diseñadores porque si va a un evento tiene que impactar y en Egipto causa una gran impresión. En este viaje comparte banquetes con distintas personalidades políticas, incluyendo al emperador Francisco José y al príncipe imperial de Prusia. Ella recordaría este viaje como uno de los últimos mejores recuerdos que tenía de emperatriz. Prácticamente ella estaba haciendo toda la chamba. De regreso a París el emperador sigue muy enfermo y comienza a prepararse por si tiene que abdicar dejando el trono a su hijo en cuanto tenga la mayoría de edad que sería en cuatro años y si era necesario Eugenia entraría en la regencia de nuevo. En cuanto el príncipe imperial obtuviera el trono, Napoleón III y Eugenia planeaban retirarse a la villa de Berriaz para pasar juntos la vejez. Qué bonito, qué precioso todo hasta aquí, pero como se sabe en la política y en los imperios nada es seguro. El 19 de julio de 1870 Francia declaraba la guerra a Prusia en el peor momento para el ejército francés. Napoleón, aún enfermo, anuncia que iría al frente y llevaría al príncipe imperial con él, dejando a Eugenia como regente de nuevo. Eugenia se despide de su esposo y su tan amado hijo el 28 de julio quedando ella frente al imperio. Mucho sería admirada por la firmeza y valor que presentó durante estos momentos. A diferencia de muchos a su alrededor, no se dejaba llevar por el pánico ni por las críticas. Se le describía como una roca que no tenía cansancio e incluso el primer ministro de Prusia reconocería a Eugenia como el único hombre del gobierno francés. Pues yo sé que se lo dijo como cumplido, pero pues si me vas a decir vato, mejor no digas nada, ¿no? La realidad es que Eugenia por dentro estaba siendo consumida por la ansiedad. A los pocos días recibe un telegrama de su esposo diciéndole que prácticamente todo era un desastre y que le hacía falta muchos efectivos. Y aunque por dentro ella estaba con los nervios a flor de piel, empieza a tomar medidas urgentes para militarizar París en caso de algún ataque. Manda a salvar las obras de artes del Louvre, manda a guardar las joyas de la corona en un lugar seguro y su prioridad ahora es que la población tenga que comer, que los hospitales se doten de suplementos en caso de que en algún momento se llenaran y en muchísimas cosas más que se piensan en un momento de guerra. Y a pesar de que Eugenia da todo de sí estando en la capital, las noticias que recibe del frente son terribles y ella sabe que el imperio tiene sus días contados. Y así fue, Napoleón es capturado y decide rendirse entregando su espada. Algo que para Eugenia era peor que la muerte. ¿Cómo va a entregar su espada? Ya que no imaginaba que un Napoleón se hubiera rendido. Y a pesar de que su hijo está cruzando la frontera a salvo rumbo a Inglaterra, Eugenia sufre un ataque de nervios. A principio se negaba a abandonar París. ¿Cómo iba a hacerlo? Era la emperatriz. Pero el peligro de una invasión y un saqueo a la residencia imperial era inminente. El pueblo que hasta hace unos días estaban contentos con su soberano, ahora estaban completamente diferentes. Pero bueno, eran franceses. Ellos ya se habían lanzado a las calles y estaban derribando los símbolos imperiales y se dirigían a su palacio gritando muerte a la española. De Yabud y Olivia Rodrigo empieza a sonar y es que le hicieron lo mismo que María Antonieta. Ahora le gritaban a ella muerte a la española cuando años antes habían gritado muerte a la austriaca. Y mientras el ayuntamiento de París proclamaba la Tercera República, Eugenia ponía a salvo sus joyas y documentos más importantes para el imperio y sobre todo cartas e informes que eran clasificados como confidenciales. Concluido el de salvar y quemar cartas, Eugenia tomó una de sus damas con poco dinero, ligera de equipaje y vestida muy sencilla de negro con un sombrero, sale a la calle, toma un coche y es abandonada a su suerte. Gracias a un dentista americano, amigo de la pareja, logra salir al sur de Inglaterra el 8 de septiembre donde al fin Eugenia puede encontrarse con su hijo. Imagínense ese momento cuando Eugenia ya está fuera de Francia y la felicidad que siente al ver a su hijo. Porque recuerden que los franceses tienen muy mala fama en cómo tratan a sus soberanas. Se instala en un hotel en Hastings donde lleva una correspondencia con Napoleón III y como típico vato justo en crisis se da cuenta del mujerón que tiene en casa y refleja sus sentimientos ante ella. Todo muy bonito otra vez. A pesar de todo, Eugenia sigue defendiendo su posición como emperatriz al grado que le escribe cartas de auxilio al emperador Francisco José y al Sara Alejandro II pero solo tienen respuestas diplomáticas y siendo honestas, estos dos también tenían los días contados junto a su imperio pero pues no se sabía en ese entonces. Mientras espera que se restablezca el imperio decide dejar el hotel ya que era acosada por periodistas y metiches y se establece en el condado de Kent en una sencilla casa. O sea, chida pero sencilla para una emperatriz no más de 20 habitaciones. Ahí comienza a planear su vejez con su familia una vez que su esposo se ha liberado. Durante su espera recibe la visita de Victoria de Inglaterra y a pesar de que ya eran amigas después de los acontecimientos en Francia y de la muerte de Alberto, el esposo de Victoria, entablan una gran amistad. Pero por muy optimista que esté Eugenia, la realidad es que París estaba siendo tomada por Guillermo I, rey de Prusia, tras más de seis meses encerrado. Luis Napoleón es al fin liberado y se resigna a vivir en el exilio con su familia. Aunque ya su delicada salud empeoraba cada día hasta que sufre una crisis que lo hace estar en coma y muere. Al enterarse Eugenia de la noticia se derrumbó y abrazó a su hijo. Al homenaje que se realizó, Eugenia no pudo asistir por lo triste que estaba pero sí asistió su hijo, el príncipe imperial, que fue aclamado por muchos franceses que gritaban, viva Napoleón IV. Spoiler, eso nunca pasó. De hecho, el joven príncipe se siente muy agradecido con Inglaterra, el país que lo adoptó a él y a su familia en el exilio, y se decide enlistar en el ejército británico. Se dirige a la guerra contra los Zulués y el 1 de junio de 1879 falleció a causa de una emboscada. La primera en recibir la noticia es la reina Victoria, quien se encuentra muy afligida por su gran amiga y designa un comité encargado de llevarle la noticia. Cuando Eugenia recibe el mensaje, no tiene fuerzas para afrontarlo y se teme por su vida, hasta que pasando los días, al fin Eugenia puede estallar en su dolor. Cuando al fin llega el cuerpo de Luis, es velado por la misma Eugenia toda la noche y al día siguiente recibe la visita de la reina Victoria, quien decide permanecer a su lado lo más que pueda, ya que hay que decir que la reina Victoria se sentía muy avergonzada por lo que había pasado. En primero, pues porque fue en su nombre quien murió el joven príncipe defendiendo su nueva patria y porque en la emboscada que murió fue abandonado por sus compañeros de destacamento. Victoria pedía un castigo ejemplar para ellos, pero fue Eugenia quien le pidió que los perdonara. Y así es como Eugenia comenzaría una nueva etapa de su vida, viuda y sin hijos. A pesar de que le apasionaba la vida política, decide alejarse de ella ya que al igual que María Antonieta, la emperatriz de Francia, se le acusaba con todos los errores y males de Francia, como si todo lo que hubiera pasado en tanto tiempo hubiera sido su culpa. Al igual que muchas de sus historias contemporáneas, Eugenia tiene el don de una vida longeva, incluso cuando ella no lo quiere así. Meses después de la muerte de su hijo, recibe un telegrama donde le informan que su madre, la condesa de Montijo, afectada por la muerte de su nieto, se encuentra muy delicada de salud. Eugenia pide una autorización al gobierno de la República Francesa para pasar por ahí y ganar tiempo, pero desgraciadamente no logra hacerlo. Cuando llega se entera que su madre había muerto. Ahora sí, ya no le quedaba nadie de su familia a quien proteger o amar. Y aunque su vida parecía estar más triste que nunca, decide darle un pequeño cambio. Ya que no tiene nada que perder, decide regresar a tener un alma aventurera. Coincidiendo con el primer año de muerte de su hijo, decide viajar al lugar donde él había muerto. Este viaje en África hace que conozca todos los detalles del lugar donde murió su hijo y le hacen sentir en calma consigo misma. De regreso de su viaje, compró una propiedad en el condado de Hampshire, donde construyó un mausoleo y trasladó los cuerpos de Napoleón III y su hijo. Con la ayuda de la reina Victoria, instaló una abadía e invitó a unos monjes benedictos franceses expulsados de su país para rezar por el descanso eterno de la familia imperial, incluyendo a ella cuando muriera. Que hasta el día de hoy se siguen respetando su voluntad y se celebran misas en honor a los cuatro, incluyendo a Napoleón I, en los aniversarios de sus respectivas muertes. En agradecimiento por su ayuda, la reina Victoria le escribe una carta diciéndole que no ve el momento en el que se reúna con su familia, pero como les dije, tiene la maldición o la bendición de una vida larga y tardaría 40 años más en ocupar ese espacio que tanto deseaba. Pero el exilio no fue tan terrible como ella esperaba. Poco a poco fue recobrándose de las penas y optó por ahora ocuparse de las memorias del imperio. Cuando cumple 70 años decide viajar como nunca antes lo había hecho. A pesar de su edad sigue manteniendo una buena condición física y aquí humildemente decide comprarse una propiedad en Canes donde podría una residencia de verano, porque a diferencia de muchos exiliados, Eugenia se ve que era muy inteligente y buena para los números ya que no tiene problemas financieros. Todo el dinero y joyas que en algún momento había tenido bajo su poder supo ponerlos en diferentes bancos europeos y también compró varias propiedades en París y España que hasta la fecha conservaba, sin contar sus colecciones privadas de arte y las villas que vendió cuando dejó Francia. Muy humilde ella la verdad. Mientras esperaba su nueva casa de verano compró un yate de seis camarotes y a pesar de que ya estaba viejita pasaría los siguientes 20 años en ese yate recorriendo los mares de los países que más le gustaba. Visitó casi todos los puertos del mediterráneo. Qué envidia la verdad. Estuvo en Italia, Libia, Argelia, Marruecos, España, Felicia, Grecia, Turquía e incluso Egipto. Y disfrutaba una vida simple así como la de cualquiera ya que de vez en cuando se iba a tomar el té con la Reina Victoria en cualquiera de los castillos que ya estuviera. O sea, como cualquiera, obvio. En una de sus estancias, Cap Martín coincidió con otra emperatriz de la cual ya hablamos aquí y quien también tuvo una vida de novela y que al igual que ella andaba vagando por el mundo para olvidar sus penas. Y fue la emperatriz Isabel de Baviera, nuestra queridísima Sisi, a quien había conocido muchísimos años antes cuando acudió con Napoleón III a dar el pésame del emperador de la muerte de Maximiliano en Querétaro. Durante ese tiempo juntas comparten sus penas y crean complicidad y pasean juntas por los bosques. Dos mujeres que sabían lo que era estar en lo más alto del imperio y habían sido reconocidas por ser las mujeres más hermosas de Europa, ahora vestían de luto y hablaban de sus desgracias. A pesar de que las dos tenían un yate con el que recorrían el Mediterráneo y se refugiaban en viajar, muy yo la verdad, solo que sin el yate y sin dinero, pues ellas pudieron tener una gran amistad solo por dos años porque después de ese encuentro al poco tiempo Sisi moriría y al poco tiempo de eso fallecería su gran amiga la reina Victoria, después la princesa Matilde, se acuerdan de ella, la que por momentos la odiaba y por otros la amaba. Así poco a poco todas las personas de su vida van desapareciendo, incluyendo el siglo XIX. A pesar de ya no tener una corte, corona ni gobierno, por su edad y por su trabajo realizado como emperatriz, Eugenia era respetada por muchos diplomáticos y hombres de estados que asistían con ella para consejos o puntos de vista. Sin importar ciudad, Eugenia mantenía muy buena memoria e interés por las noticias del mundo. Así pasaban los años y Eugenia seguía con todo. En 1906 le dio tiempo de irse a un balneario acá a Fifi con el emperador Francisco José, con el cual tenía muy buena conexión ya que se identificaban porque los dos habían perdido a sus parejas e hijos de una manera muy trágica y ahora quedaban solos en el mundo. Solo que, a palabras de Eugenia, él mantenía su imperio y ella era una emperatriz sin corona. Imagínense todo lo que vivió Eugenia que un día, mientras navegaba en su yate en el verano de 1914, se enteró de los principios de la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que muchos seguían refiriéndose a ella como la extranjera, ella defendía que su patria siempre iba a ser Francia y le propuso al gobierno francés montar un hospital corriendo ella con todos los gastos. Propuesta que el gobierno francés no aceptó. Aunque al final sí pudo convertir una de sus residencias en Inglaterra en hospital para atender a los heridos. Para 1918, cuando se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial y deja a Francia como victorioso frente al ejército alemán, Eugenia confesaría que no se había sentido así de feliz desde 1870 y organizó una fiesta para celebrar la victoria de su amado país. A su parecer, había vivido tanto tiempo que logró ver a Francia con el honor restablecido. También recibió de las manos del rey Jorge V la Gran Cruz del Imperio Británico por su trabajo con los heridos. Más que una condecoración, para Eugenia fue un regalo de amistad como si la misma victoria se le hubiera dado. A finales de 1920, imagínense 1920, en México ya había pasado la revolución mexicana. O sea, chequen eso, ¿no? Me parece increíble cómo fue ella quien puso o apoyó más bien a Maximiliano y Carlota y luego ya llega viva hasta 1920. O sea, ya ni siquiera Porfirio Díaz estaba en México. Pero bueno, a finales de 1920 regresó a España para visitar las propiedades de los Duques de Alba, donde había pasado su adolescencia y en mayo viajó a Madrid, al Palacio de Liria, donde se encontraban aún las cosas de su hermana Francisca. Ahí fue recibida por sus sobrinos y por mucha gente que la visitaba con muchísimo cariño. La razón de su viaje a España era operarse las cataratas, ya que estaba casi ciega, también muy yo, operación que resultó todo un éxito y había decidido volver a viajar a Inglaterra. Pero antes de comenzar el viaje sufrió una inesperada crisis de euremia que acabó con ella en pocas horas. Murió en la misma habitación en la que había habitado por mucho tiempo su queridísima hermana Paca. A ese momento Eugenia tenía 94 años y sus restos fueron llevados de vuelta a Inglaterra. En una ceremonia encomendada por los monarcas británicos, la última emperatriz de los franceses fue despedida con toda una multitud que la seguía. El gobierno de Francia se negó a darle honores y al final lo único que recibió fue de Inglaterra. Y así es como la vida de la que alguna vez fue la mujer más influyente de Europa llegó a su fin. ¿Qué tal? Así es como llegamos al final de esta segunda parte y de todo el episodio en general de Eugenia de Montijo. Espero te gustara y te emocionara tanto como a mí. Me parece una historia bastante intensa. Eugenia vivió muchísimas cosas. Imagínense 94 años. Qué envidia vivir tanto tiempo. Pero bueno, espero te gusta. Espero que me comentes qué te pareció todo esto. En las redes sociales estaremos subiendo muchas fotos y videos sobre Eugenia para que vayas y nos comentes. Te agradezco que me acompañaras hasta este episodio y si te gusta te invito a nos califiques en Spotify y nos sigas en nuestras redes sociales que estarán en la cajita de descripción. No olvides que nos vemos en nuestro próximo episodio de Mujeres con Historia. No olvides tomar agua, usar protector, cuidar el planeta y tirar el patriarcado. Muchas gracias.